Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro episodio más de Los Sims 4 y este es el reto del granjero. Ok mis amores, ya ustedes saben que estoy pregrabando los episodios ya que me voy de unas mini mini vacaciones y posiblemente en este episodio yo no vea la encuesta de quien va a ser la pareja de Jorge. Así que lo que voy a hacer en este episodio es lo siguiente. Primero que nada como ya tenemos a Putin y a Lanita de vuelta, entiendo yo que es momento de que se procrean nuevamente porque vendí los otros dos bebés y le expliqué por qué en la parte anterior. Y también tenemos que recoger las cosas de nuestro jardín y vender los frutos y esas cositas, tenemos que obtener dinero. Y nada, él está jugando con Putin ahora mismo, entonces esto voy nuevamente a ofrecer amistad y esas cosas que él esté bien con Lanita y con Putin y entonces esto relajarse y descansar en su pan. No sé por qué me parece eso, conocer mejor y voy a dejar que ellos hablen un rato y esas cositas que se entiendan bastante bien porque necesito que Putin y Lanita tengan algo. Y nada, esto animarse a parearse con, sí vayanse para la porra, tengan su bebé, sí vayan para allá. Vamos para allá, vamos para allá, negro. Ok, vamos. Tienes que tener ganas de echarle la patita a Lanita, tú sabes cómo es la cuestión. Y lo voy a dejar que jueguen un ratito ellos. Estaba poniendo... Uy, la, la, miren eso. Bien, baby. El amor crece. Viene el baile de las pájeras mentas. Viene, brinca, brinca. Vieron, nene, deja. Ok, nada, voy a escuchar estos lazos a lo que ellos hacen, lo que tengamos que hacer y esas cositas. Yo quiero que le eche la patita a Lanita, pero si él no quiere echar la patita, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Esto, voy a dejar que ellos jueguen, ¿sí? Y voy a recoger en hambre, no sé si me voy a dar el dinero. Y esto, no voy a molestar ni nada. Espero que ellos tengan su tiempito solos y hagan lo que vayan a hacer. Sí, vayan y hagan lo que tengan a hacer. Mi jardín se está viendo bastante bien. Y creo... Miren esto, súper venta. Oh my god. Esto, cosechar, producto cosechable. Vamos a hacer esto. A ver si puedo recoger lo de la planta de dinero. Y así puedo tener más. Y conseguí una abeja. Es hambre, abeja. ¿En serio? Pues miren, tengo ya otra vez la planta de dinero. Esto se fastidió, déjame decirle. Esto, voy a hacer la superventa. Voy a vender todo lo que pueda vender. Y yo no sé si Lanita quiera tener bebés en esta parte o en la siguiente. Pero me voy a enfocar en tener dinero. Sí, vamos a tener mucho dinero, my people. Y vamos a hacer la superventa. Y vamos a quitar el hierbajo. Vamos a hacer eso. Quitar el hierbajo. Perfecto. Vende todo corazón de melon. Esta siempre se me queda ahí. No sé por qué superventa. Dios mío, la clase de dinero que se está formando aquí. Ok. Ey, rayos. No olviden que tenemos dinero para hoy y para mañana. Anyways. Yo voy a dejar Lanita y el otro. Están haciendo sus cosas. Y entonces esto. Enviar a abejas atacar. Enviar a abejas animar. Enviar a abejas acortejar. What? Yo no sé acortejar qué. ¿Para qué sirve en la abeja, mi gente? Alguien que me explique porque estoy como que no entiendo nada. Fomentar desarrollo. Eso sí lo entiendo bastante bien. Fomentar desarrollo. Lo que está en verde se fomenta desarrollo. Perfecto. Esto. Alguien que me explique eso de la abeja porque sinceramente, como le digo, no entiendo tres pepinos en esa parte. Así. Y fomentar desarrollo. Ok. Ahí estamos. Vamos para esta área y vamos a cosechar. Había un árbol aquí. Yo creo que era este. ¿Cuál era el árbol? Este era el árbol. No, espérate. Cosechar producto. Cosechar producto. Ok. Voy a hacer eso y me gustaría esto. Ay, ¿cómo se llama esto? Hacer un corte. Cortes. Ay, no sé ni qué rayos hacer. Corteje de insertarle algo. Ok. Eso es lo que quiero hacer, insertarle algo. Tengo cinco árboles del dinero. Está bastante nice eso. Y no sé qué significa eso, pero superventa. Vamos a terminar esto. Vamos a hacer toda la superventa que tengamos que hacer. Perfecto. ¿Hasta dónde llegó eso? Hasta aquí. Pues vamos a hacer superventa nuevamente aquí. Y creo que mis plantas están bastante bien. Y ya se les fue las cositas. Y este también superventa. Miren el dinero que tenemos al lado. No tenemos que preocuparnos mucho por el dinero. Muy bien. Perfecto. Tú eres Dios. Ahora mismo. Tú eres Dios. Ok. Esto me gustaría. ¿Por qué esta planta regar todo? No sé por qué se pone así. Pero... Enviar en vez. Es que no entiendo eso. No entiendo lo de enviar a la abeja a atacar. No entiendo ni Peter. No estoy aquí. No entiendo nada. Pero yo lo que voy a hacer es que voy a colocar mis recesos árboles de dinero aquí. Ya pronto puedo quitar la otra planta. Y esas cositas. Nada. Vamos a plantar. Y entonces... Tengo... Dios mío. Él está gozando. Él está gozando. El diesel de diversión con aspersores. Se lo dice bien por él. Ok. Y tiene hambre. Y voy a colocar esto aquí. Ok. Tenemos peras. También que podemos regalar eso a los chicos. Y esto no sé para qué se dispersan dentro. Ok. Polinizar plantas cercanas. Ok. Animar. Ok. Otra vez. ¿A animar a qué? No entiendo nada de eso. Ok. Polinizar plantas cercanas. Vamos a ver eso. A ver qué pasa. Que me imagino eso. Para que se vayan cuidando las plantas. Poco, poco, poco. Perfecto. Eh... Quitar. Eh... Quitar. Bajo. ¿Dónde está eso? Quítate eso. Ok. Yo no sé el mando a... A la borra. A las plantas. Muy bien. Eh... Plantar. Vamos a hacer eso. No entiendo nada mi gente. Ok. Y tiene hambre. Vamos a decirle que vaya a comer. Vejiga. Y... Ya está. Ok. Perfecto. Que vaya. Y... Uh... ¿Quién está ahí? No vengas para acá. Yo no te conozco. Él está echándole agua al inodoro. Y las ovejas están como que... No vengo para acá. Por Dios. No vengo para acá. Cómete. ¿Qué estás comiendo? ¿Un cereal? Cereal. Eso yo los conozco porque parecen más los frutis que el que era. Pero tú tienes que aprender a cocinar, chicos. No vas a cocinar un gran banquete. Uh-uh. Y esto tira... Se tiran los follones. O sea, los peos. Una cosa brutal. Disculpen. Me dio gas de momento. Ok. Y el BLT. Yo creo que... Ay, dumpling de vegetales. Que es cosa más rica. Eh... Tacos tofu. Eh... Hmm. Lasaña de taco. Ojos de queso. Eso suena bastante bien. Vamos a cocinar eso. Vamos a cocinar todo lo que sea porque tenemos hambre. Y eso se realiza. Nos va a ir para las botas. Literalmente. Ok. Vamos a recogerlo aquí. Que yo hice con la abeja. Ahora tengo abejas y ovejas. Y las manda a polinizar. Yo no estoy segura. Pero parece que sí. Las manda a polinizar. Mira otro bolígrafo aquí. Mira qué chévere. Ok. Voy a dejar que ella haga eso. Muy bien. Esto... ¿Por qué tú estás esperando que pase el tiempo? Se daña la comida. Ok. Se me olvidó decirle. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde rayos salió esto? Ah. Parece que lo estaba pintando. Tengo una pecera aquí. Y quiero conseguir un pececito para que sea nuestro mascota. Voy a ponerle nombre y le voy a poner el nombre. Tengo a Ramón. Ramón. Voy a ponerle el nombre de Ramón. Ok. Ramón. Se va a llamar el pececito. Muy bien. Tenemos a Ramón. Niña. Pero tenemos comida aquí. Comete una ración. Por favor. Olvídate de la computadora. Olvídate de Facebook. Que vamos a hacer unas cositas súper chéveres. Ok. Y vamos a guardar este platito para que no se lo daña la comida. ¿Qué le pasa a esto todo? Ay. Yo creo que no tienen comida. Estoy no tienen comida. Llenar y programar funcionamiento cada... Tres horas voy a ponerlo. Ok. Vamos a hacer eso. Vamos a darle comida. Y entonces. Miren el... Miren qué bonito. Qué bien. Ok. Ya está eso. No sé. Yo mandé como que para la porra a la abeja. Literalmente. Y Kathy Milner. Esto... Hola, Jorge. No encantaría que tú me dieran. No quiero corazón. No quiero. No, 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 no. No quiero eso. Anyways. Yo quiero un... Esqueje. Cortar esqueje. Corta... Uh... Miren eso. Hay dinero. Miren eso. Hay dinero. Hay dinero. Ok. Esto antes de todo. Hace el súper bonito. Necesitamos dinero. Sí. Quiero dinero. Mucho dinero. Ay, no. ¿Por qué se puso así? No entiendo nada. Contratar el jardinero. Voy a contratarlo porque... Hello. Yo no sé qué le pasó a mi vaina. En serio. No sé en qué rayo le pasó. Y esto necesito un jardinero profesional. Cortar esqueje. ¿Será que cuando le corto el esqueje mucho se fastidia en las plantas? No estoy segura. Pero... Ay, sí. Por Dios. Se pusieron tofea. ¿Dónde está mi jardinero? Necesito dejar el jardinero porque miren, miren. Estaban oliendo bien feo. Por Dios. Ay, Dios mío. Que yo lo habría hecho a mis plantas. En serio. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ok. Voy a añadirle un esqueje a esto. Realiza el injerto. Parece que cuando uno le hace esas cosas como que se fastidia. ¿Entiendo ya? Sí. Porque yo no tengo ni idea de lo que está pasando. Y se me dañó esto. Y repopadar. Reemplazar. Tenemos dinero. Podemos gastarlo. Lo hice mi injerto. Mojarte, niño. En serio. Ok. Que se moja. Algo se dañó. Escucha el tututututu. Ok. El sefo del ring. Y esto. Hace tiempo que no vamos a pescar ni nada. Y necesito como que poner estas plantitas en las macetas también. Para que se hagan más bonitas. Y voy a tratar de hacerlo ahora. Voy a hacer todo en cámara. Y como dije. Estoy pregrabando. Me escuchan todo el Revolu que tengo aquí. Pero. Necesito pregrabar. Y no quiero tardarme mucho en las partes. Porque tengo que renderizar todos los videos. Para poder tener contenido para ustedes. Ok. Aquí tengo esta plantita. Tengo esta plantita aquí. Y está aquí. Y está aquí. Ok. Y ahora. Voy a poner esto. Aquí. Y voy a colocar la otra. Aquí. Creo yo que está bastante bien. Y. Estas no tienen agua. ¿Por dónde fue que la coloqué? Aquí. Ok. Entiendo yo que. Todas están. Con agüita. ¿Verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Creo que sí. Todas tienen agüita. Ok. Perfecto. Todas tienen su agüita. Y anyways. Esto. Esto se dañó. Esto fue lo que se dañó. Esto fue lo que hizo. Tutututututum. Reemplazar. Ok. Se dañan mucho esas cosas. Yo creo que voy a tener que subir la destreza. Dios mío. Esto parece como si hubiera venido un. Un. Algo se dañó por ahí. Escuchen. Esto es. Se hubiera venido un. Zorro. Y hubiera florete. O eso. Y él está tratando Tratando de dormir Y tiene hambre de nuevo ¿Él tiene hambre de nuevo? O sea, esa comida se le fue para las botas Literalmente Sí, se le fue para las botas Vete y cómete algo nuevamente Esa comida no la está llenando para nada Él está en crecimiento Y él necesita comer cosas Que sí le ayuden Y el jardinero, ¿dónde Rayo está? Porque no entiendo a qué rayo le está pasando A mis plantas, por Dios, mis plantas No se pueden morir, mis plantas Esto, vamos a preparar Hacer recetas, preparar comida Vamos a hacer algo que nos llene Macarrones con queso Uy, tarta de invierno Hace un bizcocho acá Ok, lasaña de taco Vamos a hacer eso porque yo siento que Él no se está llenando Alimentando, mejor dicho Y yo sé que la lasaña nos alimenta Porque esa es queso y pasta Pero, hello, que coma Que coma algo y que suba esa estresa de cocina Porque no Vamos, tú puedes Jorge, yo voy a ti Y la casa no sabe incendiar Porque tenemos esto Hilo de fuego por ahí Ok, dale Termina Déjame cuánto tiempo llevo ya grabando Ok, ya, yo voy a terminar Anyways, parece que el jardinero profesional No va a llegar en este episodio Pero Peter Pero Peter pregó Él quiere irse de Hanga He oído que ahora mismo Hay una gran fiesta En el club nocturno Nos pasamos Mmm, Peter quiere Nada, mis amores Yo lo que voy a hacer Voy a cortar esta parte hasta aquí Sé que ha sido bien corta Pero como dije Estoy pregrabando Para tener vida para ustedes Espero yo que para La siguiente que voy a grabar ahora Nos vayamos con Peter Al club nocturno Y entonces Esto que venga el jardinero profesional Y me ayude con las dichosas plantitas Suena a mí, mis amores Se cuidan mucho Los veré a todos En el siguiente gameplay Y como siempre digo Dejen comentarios positivos En la parte de abajo En los comentarios del video Para que aparezcan en los shoutouts Recuerden esta parte es pregrabada Y por eso no va a aparecer Comentarios de ustedes Suena a se cuidan mucho Y los verá a todos En el siguiente gameplay Bye bye Chau 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 ¡Gracias!